Hola Rosita, en esta ocasión estamos en el... ¿Cómo se llama? Auto Art, creo que sí. Ya compramos el boleto. Mi compadrito César, ya tenía rato que no salía aquí en el canal. Aquí andamos otra vez, nuevamente. Ya andamos, ya regresó. Vamos a entrar a ver qué nos encontramos. Pues chécate carnal, vamos entrando, apenas entrando y nada más para que vean lo que nos encontramos aquí. ¿Esta qué es? Como un Forte o algo así, no sé qué sea. ¿Qué es esta Impala? Está bien, bien cremas. Maverick. Está bueno este carro, está chido. Pero acá tenemos más, más, más. ¿Este qué es? ¿Un Bel Air o qué es? Chéquense este Bel Air. Ah, qué bonito está. Está muy bonito por dentro también. No pueden faltar los, los VW, los Volkswagen. Acá mi compadre es fan, fan de los bochos. Ahora, este vamos a verlo por dentro. Acá un bocho más, más tuning. ¿Es una cabrio o gorda? Sí. Caribe. Ah, es Caribe. El Caribe, ¿verdad? No se enojan más si les da la Caribe. El Caribe. El otro bocho. Y vamos a ver, vamos a ver más, más Volkswagen. ¿Carmen? ¿Es un Carmen este, verdad? Sí. El otro bocho, este está bueno, este está bien vestido. Espero recordar. Este es el de ese, creo. Sí. Fíjense este bocho convertible. Qué bonito. La pintura está impecable. Muy, muy bonito este bocho. La neta. Qué bonito bocho. Qué bonito bocho. Ahora estamos acá con las Chevrolet. Esta que es una C, C10, ¿no? Sí, una C10. Ve que ve bien el color, que ve bien. Buenas confesiones. Está muy padre. Vamos a seguir viendo a ver qué. Jaja, no manches. Mira lo que me encontré acá. Mira este Camaro. Un supercharger. Mira nomás. Bonito. Y acá tenemos el GT-R. Acá un Challenger. Fíjense esta combi. También está muy, muy bonita. Qué bonita combi. Un pick-up. Vidrios abatibles. Muy chiquita. Esta troquita también, bien restaurada. Más áreas de trocas. Qué bonitas trocas. A ver si se escucha bien porque hay mucho ruido. Hay mucha gente, mucha raza que anda aquí. Pero de verdad está bien lleno. De hecho duramos un chorro para entrar, para comprar el boleto. Duramos bastante. Y chéquense este. Creo que es un Cadillac. Bueno, a mí me encantan los Cadillac. Está enorme este carro. Está enorme. Aquí tenemos otro Cadillac. ¡Guau! Está enorme. Una lanchota. Acá tenemos más trocas. Ropitas, ropitas. Vamos a ver qué más nos encontramos. Vimos el carro más chido de aquí. Aquí está Ira. ¡Guru! Digo, un Versa. Y nada más, fíjense lo que nos encontramos aquí. Este Porsche. R-W-V. Que según dicen que es el primero. Que el de Juca no fue el primero. Pero bueno. Ahí está. Pero bueno. Está muy bonito como quiera. Muy, muy bonito. Fíjense ese tracerote. Muy bonito. Fíjense este Lambo Huracán. El STO. Está muy bonito también. Muy, muy bonito. Y fíjense nada más. Esta joya. Este Ferrari. Esta roja. Está muy bonito. El color como debe ser. Rojo Ferrari. Qué bonito carro, la neta. Está precioso. Yo creo que es el carro que más me ha gustado hasta el momento. Ahorita vamos a seguir viendo. Está hermoso este carro. Fíjense de mis carros favoritos. Viper. SRT10. Está muy bonito este carro. Y acá tenemos un McLaren. Pero no, el Viper me gusta más. Mucho más. Muy bonito. ¿Me gusta? Un turbosote que trae. Pero nada, me quedo con el Viper. Más que el McLaren y el carro. Acá tenemos otros clásicos de camaros. También muy bonito. Convertible aquí el rojo. Acá tenemos otro. Garman. También muy bonito. Muy cuidado. Este es de $3.50. Más troja. Pues seguimos viendo más acá. Ya hay mucha raza aquí. Pero seguimos viendo. A ver qué más encontramos. Fíjense aquí. Tenemos este Hellcat. O no es Hellcat. No, creo que sí. Y este Prowler. Fíjense nada más. Esta cosa. Muy pocos carros de estos. Tienes este. ¿Un Challenger o este? Sí. Muy bonito. Acá tenemos otro Camaro. Acá tenemos un. Es el Piero. El Pontian Piero. Está bonito también. La neta. Pero esta es una edición especial, ¿no? Porque lo veo diferente. O será porque está visto observar. Está cerito el carro. Muy bonito. Y hay muchas réplicas. Y hay muchas réplicas. Pero está muy bonito este. Pobre. Muy bonito. Y acá. ¿Ese cuál es? Este Camaro. Está chido el color. Ahí díganme, Rosa, ¿cuál es este carro? Este sí no sé cuál sea. Ahí díganme. Creo que es un Porsche. Pero ahí ustedes llegan a otro. Además aquí estoy equivocado. Dos Camaros. ¿Te gustan? Otro Mustang. Seguimos viendo. ¿Te gustan? Yo siente nada más este carro tan bonito. Muy bonito. A otras droguitas. Más droguitas vemos. A ver si se oye. Porque ya el ruido está muy, muy fuerte aquí. Vamos a ver más tuning. Carros más tuning. TV. Ya está todo en rollo. Llegamos al área de 4x4 de drogas. Están enormes estas drogas. A ver, ponte ahí y ponte. Para ver qué tan altas están. Aquí mi compadre está alto. Para allá del lado del lado. ¿Ya? Ah, no. Está enorme esta droga. Acá hay anchos de drogas. Razer. Están tocando en vivo por este ruido. Están las motos Indian. Están las motos Indian. Esta es la nueva. La nueva Indian Scout. La neta está muy bonita. Me gusta mucho el diseño de la nueva Indian Scout. De la FTR también está muy bonita. Otro Cobra. Este es el Vigora. Está muy bonito el carro. Fíjense este también. Como el Shelby. El Leonor. Más o menos. Pero ya que se trae motor. Trae Coyota. Coyota. Coyota super cargado. Coyota super cargado. Muy bonito también este carro. Y uno de mis carros favoritos de toda la vida. El GT40. Este carro es maculada. Está hermoso. El carro favorito de siempre. Fíjense este frente. Está hermoso este frente. Ahora sí que este es el carro más bonito y que más me ha gustado de este evento. El GT40. Ya vieron de qué se trata. Está hermoso. Qué bonito caro. Este sí está hermoso. Este también está chido a usted. Este es el motorcito que trae. Un carro muy chido. Pero este no. Está precioso. Está hermoso. Honda Civic respaldado por Vitex. De mis Corvettes favoritos. Este año. Este modelo me gusta mucho. Muy bonito. Fíjense nada más estas cosas. Estamos con el Generali. Muy bonito carro. Se ve que trae el motor de el carro. Vamos a verlo para allá. Vamos a verlo. Muy bonito. Vamos a verlo. Mucho gusto. Y acá tenemos el de Loren. Este es el de Loren con todo y McFly. Oye McFly. Oye McFly. Oye McFly. Ya esta la raza de la tocadita. Más motos acá también. Fíjense esta jarlona. Que bonita. Fíjense que bonito NSX. Muy bonito. Fíjense ahora estamos acá con los fórmulitas. Acá más Corvettes. Qué chidos los fórmulas estos. Nosotros tenemos un Monte Carlo SS. No sé si hay en zona. Pues este camuflajeado. Pejelca. Corvette. Y pues. Como les digo de mis carros favoritos. Viper. Muy bonito carro también. Vamos. Más Corvette. Convertible. Es un Porsche. Si. Un Porsche. Ya esta el GT350. Fíjense lo que me encontré. Este GTO. Muy chido este. Tranquilo. Y acá. Este es un Ford. Ay no sé cuál sea. No sé si es el de este. ¿Ese cuál es? esta muy chido también está con ganas, este corbettón también está con ganas era un MG, estos son los que no se quedaban tirados son los buenos, son los que no se quedaban tirados no tengo ni idea de cual sea esta bonito llevamos mas porches otro bocho convertible esta bonita este corbettón otro Shelby GT pero nada más el que se llevó todo fue este carro esta hermosa ya nos despedimos con esta toma esta toma chida de este carro legendario y 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